Hoy que estaba por la zona 18 paré en una ferretería para cotizar y comprar unos materiales y demostrarle a usted sin ser mayorista, bajándome, comprando pocas cosas, la diferencia de precios entre lo que se compra a los emprendedores, a los negocios y al precio descarado que compra el Ix y el Seguro Social. Acompáñeme. Gracias Dios. Una compra rápida, nos gastamos 89 quetzales para demostrarle la corrupción. Una broca que el Ix la compró a 36, aquí cuesta 21. Otra broca de hierro de un cuarto, el Ix la compró a 39, aquí cuesta 22. Otra broca a 11, es lo que me costó a mí aquí, el Ix a 36. Aquí están con estos precios, con este nivel de robo, de corrupción. ¿Cree usted que va a haber dinero para sus medicinas? Yo estoy seguro de que no. Por supuesto que ahora estoy demostrando la diferencia de precios de algunas cosas, pero estos del Ix descaradamente subieron muchas facturas de compras pequeñas. Eso es fraccionamiento, eso debe ser penado por la Contraloría. Yo ya presenté la denuncia y aquí están todas estas compras. Entre poco a poco, robo hormiga. ¿Qué hacen en el Ix? Se acaba el dinero para más doctores, para más medicinas. ¿Y sabe quién paga la factura del robo de estos pícaros? ¿Sabe quién paga la factura? Usted, a usted que no lo atienden, a usted que no le dan la medicina correcta o la buena. Usted que pasa meses sin que le den una cita. Es una vergüenza estos robos del Ix. Y por supuesto nosotros seguimos fiscalizando.